Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Oyola y continuaremos con esta segunda unidad del curso de Interculturalidad y Ciudadanía. En este caso, el tema que vamos a tratar es la violencia intercultural. De diversas maneras podemos investigar y averiguar más sobre un evento muy importante que marcó un antes y un después en la historia contemporánea de nuestro país, que fue la Reforma Agraria. De hecho, el año pasado, en el 2019, se celebró los 50 años de esta revolución que supuso importantes transformaciones en la estructura social de nuestro país. Sobre todo porque acabó con muchos sistemas que eran reconocidos, institucionalizados por parte de nuestro gobierno, pero que generaban la exclusión y el tratamiento completamente desigual e indiferenciado de una gran parte de la población peruana, en específico del campesinado andino. A partir de reflexionar e investigar más sobre este evento importante del siglo XX, cabría hacernos las siguientes preguntas. ¿Contra qué fue lo que pretendió luchar la Reforma Agraria? ¿Contra quiénes o contra qué parte de la estructura social de nuestro país hasta ese entonces planeó luchar y cuestionar y, por lo tanto, poner fin a estas dinámicas? ¿Y cómo describiríamos las medidas que se tomaron para solucionar estas problemáticas? Siempre, incluso hasta hoy en día, hay la polémica de si realmente estas fueron positivas o al final terminaron por empeorar la situación cultural, económica y política de nuestro país. Pero realmente habría que averiguar y tratar de cuestionarnos cuáles fueron los efectos realmente positivos para la población en general de esta reforma. Esto permite relacionar con un repaso histórico de lo que ha implicado la diversidad cultural, la percepción y el tratamiento de la diversidad cultural a lo largo de la historia. Hay muchos, hay una infinidad de formas o de casos que permiten entender y analizar este tratamiento de la diversidad cultural, pero voy a remitirme a solo algunos que de alguna manera van a ser ilustrativos en el sentido de hacernos dar cuenta de que la diversidad cultural juega siempre como algo problemático a lo largo de nuestra historia. Y por lo tanto la forma de entender la convivencia entre diferentes culturas siempre supuso, siempre trajo como consecuencia la violencia. Un hecho muy importante, un hecho que todo el mundo conoce es los diferentes eventos que sucedieron en el siglo XVI en Latinoamérica. Específicamente a partir de la conquista de este nuevo territorio que fue conocido como el nuevo mundo, lo que supuso este entre comillas choque o encuentro entre dos culturas completamente distintas. Las culturas latinoamericanas del nuevo mundo y la cultura occidental de Europa. ¿Cuál fue la percepción que se tuvo de Latinoamérica o bueno en este caso del nuevo mundo? Se las consideró a los habitantes de esos territorios como seres primitivos e incluso caníbales que no tenían ninguna noción de lo que implicaba la civilización y por lo tanto fueron considerados siempre como inferiores. En el siglo XIX, varios siglos después, ya sucedieron las independencias a lo largo de diferentes territorios y continentes de muchas comunidades que se independizaban de Europa, de los países europeos, de los imperios europeos. Pero sin embargo, aún había muchas formas de discriminación. Había mucho racismo, mucha desigualdad de una gran parte de la población que aún era indígena o que aún no era nativa de los determinados contextos latinoamericanos o en África también. Y estos grupos eran de todas maneras considerados como seres primitivos, sensibilizados, frente a incluso sus propios compatriotas, pero que venían, tenían, procedían de un origen europeo. Y luego, un siglo después, en el siglo XX, está, como vimos en el ejemplo inicial, esta importante reforma realizada desde el gobierno peruano para poner fin a un sistema que realmente generaba muchas desigualdades en nuestro país, en una gran parte de nuestro país, que era el gamonalismo. Un sistema que realmente trataba a los campesinos como seres inferiores, como una población excluida y que realmente se les despojaba de sus propios elementos de supervivencia, como eran las tierras. Como vemos, es importante entender entonces que dentro del estudio de la diversidad cultural Juan, también entran en juego diferentes nociones, como la historia, la economía, la política, incluso la raza y el género. Es por eso que es importante entender que también para analizar la diversidad cultural se debe comprender este concepto de la interseccionalidad. Este concepto es bastante nuevo dentro de los estudios teóricos sobre la cultura y dentro del mundo académico. Y en realidad fue acuñado en 1989 por una abogada afro-estadounidense llamada Kimberly Crenshaw. Esto sucedió, ella acuñó ese término en Estados Unidos a partir de un caso en específico en el que un grupo de mujeres negras había sido injustamente tratada dentro de una compañía. Entonces, según esta abogada, las mujeres negras estaban expuestas a discriminaciones por raza y de género, pero existía invisibilidad jurídica de las múltiples dimensiones de opresión. Entonces, estas mujeres no eran simplemente discriminadas por su raza, por ser negras, en un contexto aún racista como era el contexto americano en ese momento, sino también eran discriminadas por ser mujeres. Es por eso que, según esta abogada, se hacía necesario crear categorías jurídicas para la discriminación en múltiples niveles, pues si bien las mujeres podrían haber peleado por sus derechos a partir de luchar contra la discriminación racial, realmente el sistema jurídico no las protegía por el hecho de ser mujeres. Es por eso que hay que entender la interseccionalidad, este concepto de interseccionalidad, como a partir de una presuposición. Y es que toda dominación es, por definición, una dominación de clase, de sexo y de raza. Entonces, el género es imposible de disasociarse de la raza y de la clase porque siempre hay múltiples factores dentro de nuestra sociedad, dentro de la forma de entender nuestra sociedad, que están sumamente conectados y, por lo tanto, afectan la forma como somos tratados y como nos relacionamos también con el otro. Por ejemplo, las mujeres blancas y ricas no sufren las mismas formas de discriminación o no son sujetos de las mismas desigualdades que las mujeres pobres y negras. ¿Por qué? Porque gozan privilegios de clase y de color. Por otro lado, también podemos ver entonces que las diferencias de género pueden crear las diferencias de clase. Por ejemplo, el hecho de que un hombre tenga mayor posibilidad de conseguir trabajo y, por lo tanto, una mayor capacidad adquisitiva, posiblemente haga que, generalmente, esté en una mejor posición socioeconómica que una mujer. Y, por otro lado, también las diferencias de género pueden ser utilizadas para reforzar las relaciones raciales. Por ejemplo, se feminiza a los hombres andinos por considerarlos tímidos o sumisos frente al europeo, pero se hipermascualiza a los hombres negros por asociarlos con atributos físicos que realmente se los ve como objetos a nivel corporal y no tanto se los reconoce por otras cuestiones dentro del espectro social. Este es un caso muy importante. Es el caso de una activista contra la esclavitud del siglo XIX que se llamaba Sojourner Truth. Y ella, en un discurso que tuvo en un evento que involucraba la lucha, el activismo contra el racismo y contra la discriminación racial en Estados Unidos, ella realmente puso un énfasis en el hecho de que ser mujer también era algo mucho más dramático para la situación de las ex esclavas negras y las personas que continúan siendo esclavas en esta sociedad. Entonces, eso es importante y nos hace ver que realmente no solo la cultura no solo la cultura es un criterio para discriminar a las personas sino que también las personas no solo pueden ser discriminadas por este aspecto, por ese criterio sino que en simultáneo pueden verse discriminadas por la clase social o por el género. Este es otro ejemplo mucho más actual y realmente que sucedió recientemente y que sucedió aún en nuestro país a partir de un énfasis que le hizo el periodista Marco Avilés al hecho de que la mayor parte de la cobertura periodística de nuestro país sea dirigida y realizada no solo por hombres sino por hombres de una posición económica alta, periodistas reconocidos por tener también un privilegio social y de clase muy importante. Como él señala, personas o en específico hombres blancos que dirigen la entre comillas lima moderna en nuestro país. Entonces, eso también nos hace saber que realmente hay muchas cuestiones relacionadas con la cultura como la clase, el género, la raza e incluso las ideologías políticas o la posición socioeconómica de cualquier persona. Por otro lado, para seguir complejizando el tratamiento de la cuestión de la diversidad cultural también es importante tratar el contexto actual en el que nos encontramos. Un contexto globalizado que implica la conexión sumamente rápida pero también mucho más fuerte entre las distintas partes del mundo. Por eso, una idea muy común es el hecho de entender que la globalización reconoce la diversidad que realmente la globalización ha permitido el reconocimiento de diferentes culturas a lo largo del mundo. Sin embargo, hay muchos estudios que ahora refieren de que en realidad la globalización lo que promueve es una homogenización, es decir, tratar de hacer que las culturas realmente se uniformicen y tengan las mismas características y esto sucede debido a que la globalización, el fenómeno de la globalización tal como lo entendemos actualmente proviene de esta lógica del sistema económico que impera actualmente en el mundo que es el capitalismo y esto lo que se dice desde el capitalismo justamente es que la mejor manera de mantener este sistema económico y por lo tanto de evitar la pobreza o de poner fin a la pobreza es justamente homogenizando o promoviendo una modernización según la concepción de modernidad que se tiene desde esta lógica. Entonces, para lograrlo, hay que poner fin a cualquier oposición o que vaya en contra o que sea diferente a estas formas de entender y poner en práctica este sistema económico. Por lo tanto, la ideología multiculturalista implica o promueve el abandono a lo tradicional bajo el ideal de que todas las poblaciones cubren necesidades básicas y insatisfechas propuestas en los parámetros de las Naciones Unidas. Y estos parámetros de medición, lo que se busca desde estos parámetros lo que se busca es homogenizar y definir la pobreza en los distintos países y esa es la realidad multiculturalista y promovida justamente por este sistema capitalista. En conclusión, la violencia por la diversidad cultural se ha producido a lo largo de la historia en todos los encuentros entre culturas diferentes que implican ante todo luchas por el poder. Para entender estas dinámicas, en mayor complejidad, poco a poco se ha tomado conciencia de los conflictos culturales que se han atravesado por la conexión con distintos elementos como la raza, el género, la oposición socioeconómica, la religión, etc. La concepción que oficialmente se tiene de la globalización es explicada, interpretada desde este modelo capitalista, según el cual el encuentro de culturas en todo el mundo deja de ser violento mediante la homogenización, es decir, cuando las culturas son cada vez mucho más iguales entre sí. Esto implica que la convivencia armónica solo sería posible siempre y cuando algunas culturas cedan a otras más importantes o más superiores. De todos modos, entonces, es preciso preguntarse si el proceso de globalización es cuestionable en sí mismo o realmente lo que deberíamos cuestionar es la forma como hemos venido entendiendo la globalización a partir de esta concepción o de estas ideas que provienen del capitalismo. Gracias.